¿Qué es el hábitos de la gente? Si una persona tiene unos hábitos desagradables en su vida cotidiana, podemos transformarlos. ¿Cómo? A un hijo se le puede hacer un acompañamiento desde el primer día, ayudándole a que arregle su habitación. El papá le hace el acompañamiento, diciéndole qué tiene que hacer, cómo hacerlo y el hijo va ejecutando las tareas. Esta tarea tiene que ser acompañada de una comunicación positiva del padre o de la madre. Cuando hacemos todo el acompañamiento de manera secuencial durante los 21 días, el niño logra el cambio en ese hábito. Se puede convertir en un niño altamente ordenado. Pero ojo, esta actividad tiene que ser permanente, secuencial durante los 21 días, hablando de manera positiva con el hijo, comunicándole, pidiéndole, ayudándole y que el hijo vaya desarrollando las actividades. Después de 21 días, el resultado es que el hijo ha hecho un acto inconsciente, consciente, es un acto transformador. Es una manera de trabajar los hábitos. También lo podemos hacer para una dieta alimenticia, para aprender a ser más amables, más dinámicos, saludar con mayor alegría, haciendo que nuestro entorno cambie. Por eso, amigos del ente regional, los invitamos a cambiar hábitos, hábitos positivos y olvidar los hábitos negativos. Muy buena tarde.